David Muñoz continúa este año con algo que va camino de convertirse en tradición y que durará mientras Cristina Pedroche presente las campanadas de fin de año en la televisión. El chef nos recordó cómo le habían quedado los vestidos que lució su esposa en años anteriores y nos preparaba para la presentación del vestido que lució la Pedroche el año pasado. El resultado ha sido que le ha quedado un vestido de una sola pieza de transparencias con bordados en las partes íntimas y que ha subido David a su Instagram diciendo con lo que me gusta vestirme de gala supera esto mañana Cristina. La presentadora no ha desvelado ni un detalle del vestido con el que dará la bienvenida al año nuevo pero ya se encargó de calentar el invierno de esta guisa. Con las uvas ya veremos el vestido con el que David retará de nuevo a Cristina.